Danza Kuduro Dan mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora Que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Hoy, 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 es pa' quebrar, futuro, vamos a danzar, futuro Hoy, 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 seis amores, no lo irás, ven pa' danzar, futuro Hoy, 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 la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza, futuro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza, futuro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza, futuro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza, futuro Balanza, que es más locura, morena, ven a mi lado, nadie va a ficar esperado Quiero ver el futuro, balanza, que es más locura, morena, ven a mi lado, nadie va a ficar esperado Hoy, 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 hoy Danza Kuduro, no te canses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro